Alejandro Armenta Mier organizó un encuentro entre empresarios y el embajador de la República Federal de Alemania, acreditado ante nuestro país Wolfgang Dold. Académicos también estuvieron presentes en esta reunión. El embajador resaltó que Puebla es un polo de desarrollo económico para seguir invirtiendo en la diversificación de mercados, sobre todo en los temas de las energías renovables. Por su parte, el senador Alejandro Armenta dijo que los ciclos de encuentros con embajadores serán una oportunidad para consolidar a Puebla como puerta del desarrollo económico con otras naciones. Dijo que existen proyectos de grandes dimensiones como el corredor interoceánico, que situaría a Puebla como una ventana comercial a través del desarrollo de 10 agroparques que se tienen contemplados. Para nosotros era muy importante su visita y recuerdo que comenté con ustedes en algunos encuentros, encuentros que he tenido, lo comenté, que para el Senado de la República es muy importante, ahora que el presidente es poblano, poder acercar a Puebla a las principales potencias del mundo representadas con los embajadores. Creo que los gobiernos estatales, pero federales, sea en Alemania o sea en México, tienen una cierta responsabilidad para ofrecer a los pymes los instrumentos que ellos necesitan para poder competir en esta, mantener un nivel de competitividad.